Exploración digital de textos con Fortext ¿Desean capturar sus anotaciones de manera sistemática utilizando herramientas digitales? Hoy mostraremos cómo lograrlo con Catma 6. Diríjanse a app.catma.d e ingresen con su cuenta de Catma o Google o regístrense como un nuevo usuario. Antes de registrarse, por favor lean los términos y condiciones que se encuentran en la página. Si desean recibir las últimas novedades de Catma, suscríbanse a nuestro boletín. Bien, comencemos. Luego de ingresar con su usuario, verán la página de inicio. Aquí encontrarán todos sus proyectos. Para crear un proyecto, hagan clic en crear proyecto y agreguen el nombre del proyecto y una descripción. Luego hagan clic en OK. Si hacen clic en la sección de ese proyecto nuevo, entrarán al módulo del proyecto y al hacer clic en el signo más, podrán agregar los documentos a su proyecto. Pueden elegir el documento entre sus carpetas. Catma acepta distintos formatos. Además, detecta el formato del documento automáticamente. El próximo paso es definir el idioma. Catma detecta el idioma correcto de manera automática, pero si no lo fuese, se puede cambiar de manera manual. Solo hagan doble clic y edítenlo. Pueden seleccionar entre los idiomas que se muestran o buscar un idioma en particular. Si hacen clic en siguiente, ingresarán en esta sección donde pueden cambiar los metadatos del documento. Si hacen doble clic, la sección se puede editar. Hagan clic en terminar y verán su documento en el panel de documentos del proyecto. Antes de poder hacer anotaciones en el documento, deben agregar una colección de anotaciones mediante el icono más. Aquí se guardarán sus anotaciones. Deben asignarle un nombre, hacer clic en OK y aparecerá aquí. Además, pueden agregar un conjunto de etiquetas para el módulo del proyecto. Este conjunto es una especie de almacén que organiza las anotaciones por categorías. En el módulo de etiquetas, pueden definir las categorías de anotaciones denominadas etiquetas. Pueden agregar etiquetas con el icono más, pero deben definir algunas cuestiones para las etiquetas, como el conjunto de etiquetas al que les corresponde el nombre y el color de las etiquetas. Pueden elegir un conjunto de etiquetas de la sección desplegable, aquí. Aquí pueden introducir los nombres y modificar los colores. Las propiedades son opcionales y funcionan dependiendo del alcance de la etiqueta, que se puede analizar de manera separada. Si bien pueden agregar subetiquetas de forma ilimitada en las etiquetas, deben asegurarse de seleccionar la etiqueta. Luego hacer clic en el icono más y elegir agregar una subetiqueta. Después solo tienen que darle un nombre y personalizar el color si lo desean. El conjunto de etiquetas se va a definir a través de la etiqueta principal. Pueden agregarle al conjunto de etiquetas la cantidad de etiquetas que deseen, y a su vez le pueden agregar a las etiquetas la cantidad de subetiquetas que deseen. Si el conjunto de etiquetas ya está listo, diríjanse al módulo Anotar. Asegúrense de que el texto y la colección de anotaciones están seleccionadas en esta pestaña, y que el conjunto de etiquetas también aparezca aquí. Ahora ya pueden comenzar a etiquetar. Seleccionen cualquier fragmento del texto y hagan clic con el botón derecho del mouse, y el conjunto de etiquetas se desplegará. Ahora pueden elegir la etiqueta o subetiqueta que corresponda. Si hacen clic en sus anotaciones se mostrará aquí abajo, y así podrán chequear los parámetros o borrar sus anotaciones al hacer clic en la papelera. También hay otra manera de hacer anotaciones. Si hacen clic en la flecha pequeña, aquí, se mostrará el conjunto de etiquetas. Ahora pueden seleccionar el texto a su izquierda y hacer clic en la etiqueta aquí, y verán que se anotará el fragmento del texto. Y como pueden observar aquí, si se posicionan sobre el texto, pueden ver toda la información sobre la anotación. Lo mostraré una vez más. Entonces, deben seleccionar el fragmento del texto a su izquierda, y hacer clic en la etiqueta de la derecha, y listo. Pueden etiquetar sus textos con total libertad y de forma personalizada. Pueden etiquetar enunciados de cualquier extensión, y borrar las anotaciones fácilmente si seleccionan una etiqueta equivocada. Solo tienen que hacer clic sobre la etiqueta, y aparecerá aquí abajo. Luego elijan el icono de la papelera, confirmen, y seleccionen la etiqueta correcta. El etiquetado no solo puede tener cualquier extensión, sino que también puede superponerse. Y en caso de que el salto de página sea un inconveniente, pueden ajustar el tamaño de las páginas aquí, de manera que puedan ver más o menos cantidad del texto en la página. Para realizar etiquetados discontinuos, es decir, anotar dos palabras o pasajes que no sean adyacentes con una sola etiqueta, pueden utilizar este ícono pequeño de aquí abajo. Esto adquiere especial relevancia en el análisis, porque pueden contarse como una única etiqueta, sin importar cuántas palabras o pasajes se hayan incluido. Entonces, si hacen clic en el ícono nuevamente, desactivarán el etiquetado discontinuo, y podrán retomar el proceso de etiquetado normal. Esta es la manera en la que pueden etiquetar todo el texto. Por cierto, también pueden etiquetar un pasaje con varias etiquetas. Las etiquetas pueden superponerse e incluso pueden utilizar etiquetas contradictorias en un pasaje del texto. Además, durante el proceso de etiquetado, quizás quieran agregar una nueva etiqueta o subetiqueta. Pueden hacerlo con el ícono más, de la misma manera que antes. Pueden asignar un nombre, un color y propiedades a la etiqueta, y aparecerán aquí. Y podrán comenzar a utilizarla. Por supuesto, esto puede significar que tengan que revisar el texto nuevamente, ya que quizás deban borrar algunas etiquetas y cambiarlas por la nueva. En el caso de mi ejemplo aquí, esto representa mi etiquetado discontinuo, el cual puede ser borrado al igual que cualquier otro etiquetado. Y para utilizar la nueva subetiqueta, debo hacer clic en el ícono aquí abajo y realizar un etiquetado discontinuo con mi nueva subetiqueta. Bien, ya han aprendido la mayor parte de las funciones básicas para etiquetar en Katma. Si quieren profundizar más, pueden consultar en el manual de Katma.de, que aparece enlazado en la descripción del video, o realizar nuestro tutorial escrito que también pueden encontrar en Katma.de. También pueden encontrar más video tutoriales en este canal sobre cada sección de Katma. Podrán encontrar uno sobre gestión de proyectos y desarrollo de conjuntos de etiquetas, uno de etiquetado, uno de análisis y uno sobre edición de visualizaciones. Por lo tanto, suscríbanse a nuestro canal para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos tutoriales. Bien, si van al módulo a analizar, asegúrense de que su documento y su colección de anotaciones estén seleccionadas. Entonces pueden comenzar a utilizar el generador de consultas. Estas pueden hacerse por palabra, frase, similitud, etiqueta, colocación o frecuencia. En este caso lo haremos por palabra. Para ello, introduzco la palabra Lear para verificar con qué frecuencia habla el personaje del rey Lear en la obra de Shakespeare. Al hacer clic en finalizar, se ejecutará la consulta. El resultado se muestra en este recuadro. Ahora, por ejemplo, pueden obtener una visualización del gráfico de distribución cliqueando aquí y agregando información del recuadro al seleccionar la flecha. Al hacer clic en este ícono, regresarán a la sección de consulta y al volver a usar el generador de consulta, podrán obtener más información. Ahora consultaremos sobre otro personaje importante de la misma obra. Luego, al hacer clic en finalizar, obtenemos otro cuadro de resultado. Podemos agregar este resultado a nuestro gráfico de distribución al hacer clic en la sección de aquí y utilizar la flecha pequeña para agregar más resultados. Desde luego, también pueden personalizar el tamaño en este caso. Ahora pueden ver la distribución de los nombres Lear y Cluster. A lo largo de la obra. Desde ella, pueden hacer todas las consultas que deseen y agregar tantos resultados a la visualización como les guste. Desde Visualización, también pueden volver al texto fuente en cualquier momento. Por ejemplo, al cliquear en este punto, aparecerá una tabla de las palabras en contexto. Con doble clic en cualquiera de las palabras clave de la tabla, regresarán al módulo de anotación, donde verán la palabra que seleccionaron resaltada con una línea amarilla y naranja. Por supuesto, también se pueden consultar otros ejemplos desde esta tabla. Todas las palabras clave aparecerán resaltadas de la misma manera. No se preocupen, estas no son etiquetas. Se pueden borrar con este ícono. Si están satisfechos con la visualización, pueden descargarla al hacer clic en estos tres puntos, como un archivo SVG o PNG, o pueden personalizarlo con el editor Vega. No me extenderé en este tema, ya que pronto compartiremos un videotutorial sobre cómo personalizar visualizaciones con Vega, donde aprenderán cómo utilizar este código fuente para mejorarlas. En resumen, estas son las funciones principales de CADMA 6. La página de inicio, el módulo proyectos, las etiquetas, el módulo anotación y el módulo análisis. Ya están listos para comenzar su propia anotación digital. Para obtener más información, visiten karma.de, fortext.net y nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse para recibir actualizaciones. ¿Están preparados para su análisis literario digital? ¿Están preparados para su análisis digital?